Si hay un personaje sobre el que cada poco surgen leyendas urbanas e informaciones contradictorias, ese es Luis Miguel, caracterizado a lo largo de su brillante carrera, con algunos valles tenebrosos y por la opacidad con lo que respecta a su vida privada, siempre hermético, siempre cauteloso con su vida íntima. Sin embargo, se daba por hecho que Luis Miguel, a comienzos del 2023, pasaba a una estancia en el Hotel Rosgood Villa Magna, en Madrid, en una suite de lujo y una urbanización cerca a la finca. Una de las urbanizaciones más elitistas donde viven los más ricos de España. Ahora, un documento gráfico, una fotografía, saca la luz pública, un motivo, una relación nueva de Luis Miguel. Ahora ya no se da la media vuelta, ni se va con el sol al caer la tarde. Ahora eso significa que su relación con Paloma Huevas se consolida. Paloma, una empresaria diseñadora y muy altruista española, que tiene un poco más de 50 años y pertenece a las altas esferas de la sociedad española. Egresada de la Universidad de Boston, de la carrera de empresas internacionales, considerada como una socialité, reconocida también por su trayectoria como diseñadora de modas. Incluso ha colaborado con importantes firmas. Tiene una empresa de aceite de oliva, junto a su ex esposo Enrique Ponce, porque es divorciada. Madre de dos hijas, Paloma y Bianca, ambas adolescentes. Y no era una nueva conocida de Luis Miguel. Ya era madrina de uno de los dos hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Y es que se conoció que Luis Miguel y Enrique Ponce, el torero ex esposo de Paloma Cuevas, su ahora novia de Luis Miguel, tienen una relación muy cercana, de más de 24 años. Así que literal, el cantante de México en mi piel se ha instalado, no solo en el corazón de Paloma Cuevas, sino también en la finca. Esa hermosa urbanización que tiene entre sus propiedades la privacidad de sus inquilinos. Paloma ya sabe lo que es vivir en el exclusivismo, porque después de separarse de Enrique Ponce de León, el torero con el cual convivió más de 20 años y tuvo dos hijas, decidió establecerse en la mansión que se construyeron en la parcela de 3.600 metros cuadrados que les había regalado el padre de ella, el ganadero victoriano Valencia. Padre de Paloma. Así que entre compadres entienden, pero ¿cómo es la finca? Es la pregunta que surge. ¿Cómo es el nuevo hogar de Paloma Cuevas y Luis Miguel? Pues, primero que todo, es un lugar glamoroso. El vaivén de habitantes de la finca es habitual. Entra y salen, pues las cifras de alquiler o compra no están al alcance de todo el mundo y muchos de sus moradores han sido futbolistas que una vez que terminaron su carrera y sus contratos en España han abandonado esta urbanización que hunde sus raíces a finales de los años 80. Cuando un pinar situado junto a Somos Aguas fue recalificado, primero para hacer un campo de golf y posteriormente para destinarlo a uso urbanístico residencial. El empresario Luis García vendía en el año 2000 unas mil hectáreas de terreno a dos inmobiliarias que dieron pie a esta urbanización que nacía, con unas premisas muy claras sobre las que no han hecho excepciones. Era crucial lograr a cualquier precio la intimidad y la seguridad de sus habitantes. No en vano, cuentan con cámaras de seguridad, detectores de infrarrojos y patrullas durante 24 horas. Además, para acceder a la misma, se debe contar con la invitación expresa de alguno de sus habitantes. En aquel entonces, en sus inicios, las viviendas, buscando una uniformidad estética, solo podían ser construidas por acero. Una compañía arquitectónica. Cuentan que cada casa puede valer más de 10 millones de euros y un alquiler 20 mil euros mensual. Así que tras meses de rumores, por fin se confirma el romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel. Una pareja con historia de amor incluida. Misterio y venganza. Así que un amor más que se suma a la larga lista de amores de Luis Miguel. Aquí la pregunta sería, ¿Será esta el gran amor siempre buscado por Luis Miguel? ¿O simplemente Paloma será una palomita más que volará y se irá? No sabemos, pero lo que sí sabemos es la interesante historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Hija de un torero, Don Victoriano Cuevas Roger. Conocido como Victoriano Valencia. Un torero que capoteó novillos. Y ella ha sabido capotear los gustos de Luis Miguel. Y poder enamorarlo. Así que todo y sin más te lo contaremos aquí en 0-0-0-7 Eternity Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En el verano del 2020, la diseñadora y empresaria Paloma Cuevas encajó como nadie el golpe más duro que se le puede dar a cualquiera. Su marido y padre de sus dos hijas. Su compañero de vida. Una pareja que simplemente era fenomenal ante el público. Se presentaba como pluscuam perfecta. Sin embargo, tras puerta cerrada, nada era color de rosa. Entre el torero, Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Ponce la abandonó de la noche a la mañana. Por un estudiante de derecho de 22 años. Una hermosa rubia, casi 30 años menor que Paloma. Pero eso no sería todo. La humillación en las redes sería mucho más dramática. Fotografías del torero y la joven. Videos, abrazos, risas y arrumacos entre el torero Ponce y su nueva novia. Llamada Ana Soria. Pero la respuesta de Paloma, ante sus humillaciones, vendría dos años y medio después. Y la respuesta se llama Luis Miguel. Se volteó la tortilla, dirían algunos. Esa tortilla del daño. En esta apasionante historia de desamor, infidelidades y humillaciones virales. Es una obra maestra de la venganza, dirían algunos. Tanto que habría que ponerle mucha mala fe para presentarla como premeditada. Ni en los más escondidos sueños de Paloma Cuevas podría planearse algo así. Enrique Ponce anunció a bombo y platillo su romance con Ana Soria. Con la jovencita. Con la bella Ana. Era el principio de una nueva vida. Alejado del toreo. Alejado de Paloma. Y dedicado a la canción. Porque ahora quería ser cantante. Pero pasaron los meses. Y el disco de rancheras y boleros nunca llegó. Lo que sí llegó es el nuevo amor de Paloma Cuevas. No sé tú, pero yo quisiera repetir. El cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste. Y el momento con besos construiste. Así que el bolero llegaría. No por su ex marido. Sino por el rey de la música latina. Como han calificado algunos a Luis Miguel. Así que sería imposible negar la ironía. De esta fascinante. Carambola de amor. Doble cara o sello. Otra broma pesada del destino. Dirían algunos. Si hubo un momento en que Enrique Ponce soñó con apoyarse en Luis Miguel. Para lanzar su carrera en la música. Ya puede descartar padrino para la boda. Si hay. Parece que el cantante ha preferido patrocinar a su ex. La gran soltera de oro de la alta sociedad española. Paloma Cuevas. Y tan obsesionada con proteger su vida privada. Como el mismísimo Luis Miguel. Así que serás tú. La misma siempre tú. Será Paloma. La misma de ayer. La incondicional. La que no espera nada. Los que la conocen han dicho. Que Paloma vive ajena. Al que dirán en redes y portadas. Aunque posa para la revista del saludo. Hola. Improbable. Sin embargo que hable de su nuevo amor. En exclusiva. Tan pronto. De hecho durante meses. Ha sido imposible contar. Si ella y Luis Miguel se frecuentaban por algo más. Que la pura amistad. O si en tanta cita, viaje o paseo. Había algo más. En diciembre del 2022. Hicieron juntos sus compras de navidad. En un conocido centro comercial. En el barrio de lujo de Madrid. Antes de esta lujosa cita. Hubo más encuentros. Por ejemplo. Una cena en un conocido restaurante gallego de Madrid. Contaron desde allí. Que no escondieron su amor. Con gestos de complicidad. Y cariño constante. Celebrados con una botella de vino. De 500 euros. Se ha llegado a publicar. Que Luis Miguel. Ha establecido su residencia en Madrid. Porque pretende estar con Paloma. Todo el tiempo posible. Que galán. Incluso. Que el cantante podría comprar. La cetrina. Una finca que fue domicilio familiar. Del matrimonio Ponce Cuevas. De fuentes cercanas a la pareja. Llegan sin embargo otras noticias. No enfrían el romance. Pero lo recolocan. En el contexto. De una pareja. Que ya no tiene nada de adolescente. En principio. Paloma Cueva y Luis Miguel. No se plantean vivir juntos. Algo que tiene mucho sentido. Porque la diseñadora y empresaria. Está volcada a la crianza de sus hijas. Y más si son adolescentes. Y también cuidando a sus padres. El extorero Victoriano Valencia. Y Paloma Díaz. Que ya están en una edad delicada y avanzada. La pregunta sería. ¿Será que habrá matrimonio? ¿Será la incondicional Paloma Cuevas? ¿Será la que le calienta el sol a Luis Miguel? Lo único cierto es que Luis Miguel. Además reparte su base de operaciones. Entre su casa de Miami. Su mansión de Acapulco. Donde ha vivido los últimos años. Y ahora España. Lo cierto es que tampoco nadie habla seriamente de matrimonio. Sino más bien de vivir una complicidad. Que podría cambiar el signo de su amistad. Y perdurar en un amor duradero. ¿O no? Eso lo sabrá el tiempo. Si se casan o no. No olvidemos que Paloma Cuevas y Luis Miguel. Se conocen desde hace décadas. Y que fue ella. Quien le presentó a Enrique Ponce. Su entonces marido. A Luis Miguel. Obviamente. La amistad entre el divo. Y el torero. Aspirante a cantante. Fue totalmente circunstancial. Lo cierto es que el padre de Luis Miguel. Luisito Rey. Fue un acérrimo seguidor de la carrera del torero. Victoriano Valencia. Padre de Paloma Cuevas. Y de ahí surgió la conexión. Entre ambas familias. Por otro lado. Paloma es católica practicante. Y es improbable que vuelva a hacer votos. Matrimoniales. Bueno. No tan improbable. Por supuesto. La confirmación de esta relación. Trasatlántica. Ha levantado algunas ampollas. Entre las ex de Luis Miguel. Seguramente también. En el orgullo herido de Enrique Ponce. Obligado a llevarlo con mucha más discreción. Para inevitablemente. Dañar. Al ver que su ex. Le sustituye por una estrella. Que ya le superaba en fulgor. Cuando estaba en activo como torero. Pero las reacciones. No se han hecho esperar. ¿Y de parte de dónde? Pues. De la gran cantidad de mujeres. Que tuvo Luis Miguel. O que ha tenido. Sería Mercedes Villador. La ex del cantante. Bueno. Una de las últimas. Se pronunció de una forma bastante amarga. Entre comillas. Señora. A usted la dejaron. Porque ya no lo soportaban. A mí me eligieron. Para estar ahí. Y estuvo al 100%. Diría Mercedes Villador. A Paloma Cuevas. A través de una publicación en redes. Instagram. Tremendo ¿no? Se nota que Luis Miguel. Tiene ese algo. No sé qué. Que atrae a muchas. Y esa reacción de Mercedes Villador. Sería porque se sintió atacada. Por unas declaraciones. De la ex de Enrique Ponce. O sea de Paloma Cuevas. En las que aseguraba. Que los dos años de relación. De la rubia modelo con Luis Miguel. Habían sido catastróficos. Por ello. Mercedes aconsejaba a Paloma. No ser tan amargada. Y para más ironía de esta historia. O del destino. Mercedes Villador. La ex de Luis Miguel. Es amiguísima de Ana Soria. La actual pareja de Enrique Ponce. Son tan amigas. Que se comentan en Instagram. Las cosas. La una de la otra. Y se siguen mutuamente. Y nos imaginamos. Que hablarán en privado. De todas y cada una. De las cosas. Que se sabe. La una de Luis Miguel. Y la otra. De Paloma Cuevas. Como de película. Solo quiero que mi hija sea feliz. Diría Victoriano Valencia. El torero. Y padre de Paloma Cuevas. También han quedado atrás. Aquellos intentos de hacer un disco. De Luis Miguel. Y Ponce de León. Ahora ya se conocen. Ahora ya se conocen. Las desavenencias. Con Luis Miguel. Y el torero. Se cuenta que un día. Enrique Ponce. Golpeó la mesa. Donde se encontraba Luis Miguel. Y gritó al divo. No me dirijas nunca a la palabra. Tú ya no eres mi compadre. Y es que la amistad que los dos tenían. O más bien los tres. Es el matrimonio Ponce Cuevas. Y Luis Miguel. Era de hacía años. Así que este noviazgo. Entre Luis Miguel y Paloma. Ha tenido toda clase de escenas. Toda clase de capítulos. Así como un hombre. Que se ha resistido siempre al compromiso. Como lo ha sido Luis Miguel. Y una mujer. Que no se quiere separar de sus padres. Y por ende. En caso de boda. Obligaría a Luis Miguel. A quedarse en España. Por un largo periodo. Total. Lo único cierto. Es que Paloma Cuevas. Lo ha dicho claro. Voy a vivir. Lo nuestro. Como sea. Pero tendremos. Nuestro idilio de amor. Así que eso ha dejado claro. Paloma Cuevas. Que vivirá como sea. El idilio. Entre Luis Miguel y ella. Así que esta rocambolesca. Historia de amor. Que nació en una amistad. Se le suma ahora. A esa larga lista de amores. Y desamores. Que ha tenido Luis Miguel. Así que desde los amores. Con María Carey. A Paloma Cuevas. Así vive Luis Miguel. Y esperamos que te haya gustado. Este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Es que tanto quiero. Sueño. Y sé que ellas. Me quieren a mí. Mis estrellas. Oоля. Oоля. Ola. Ola. S. Ola. Ola. ¡Gracias!